Este es el vlog de los R's Estamos aquí con Daniel Pero para ver música Esto es para el vlog de... Ahí está el pass Ahí está el pass, ya se fue el pass Mira, acá vamos a meternos en una foto Si? Este es Raul Ella, si no se ve es porque es bajita, pero ahí está Diana Bueno, ahí... Ahí está Cristian Cristian así quiere ir porque está muy cansado Todo está muy cansado Este es Pinky Y Maynos Aquí está la pastora Diana nos va a decir que se sintió ser Anchor por un día ¿Qué es Anchor? Una uva Verde o una uva morada Está rica ¿Quién le dice? Respire tonta, respire Estamos muy cansados Hoy sudé Estamos muy contentos De verdad huele a chivo En serio Para los que no saben que chivo es cabra en Sudafricano ¿Qué es Sudafricano? Sudamericano No 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 Quiero enviarle un saludo A Goma Lo que care malo Tendele la lámpara Este... Aquí está Bombillo Este es negro Este es negro Magnitor 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 Aga 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 Esa güila dile cuál era hogar de ella 8 más que me ayuden a correr ese toldo ya Ustedes de la cámara, ustedes, 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 ustedes Bueno, vamos, YouTube Vamos, vamos Vamos, YouTube, vi después, vi después Vamos con todo, vamos con todo Yo sé que vi después Aquí podemos ver como yo estoy supervisando el movimiento del toldo, ¿verdad? Así, ya, a Gilberto se le salió lo de este bolero Espere que va, YouTube y la vara Dios, Dios mío